Ah, exacto. No tiene bebé, ¿verdad? Oh, my God, I'm sorry. I'm connecting one more time, ¿ok? ¿Están llegando la teacher? Sí, aquí estamos en una gran tertulia, teacher. Ahí sí, ahí sí, no pierden tiempo, ¿verdad? Ya, lo que es que miren, aquí están cayendo los rayos y hubo un vagón así, entonces lo que tarda el router en volver a reiniciarse es lo que uno tarda aquí en conectarse, pero ahorita ya me está, ya estoy cargando nuevamente, ¿ok? So, just let me open one more time, Dave. Ah, in the computer, ya acá en el, in the other phone I'm already connected, ¿ok? Sorry, pero creo que en varios lugares está lloviendo y media vez se apaga la, en la electricidad, pues el router obviamente que se reinicia, ¿verdad? Y hay que esperar que se, que vuelva a cargar, entonces ahí sí, está cayendo en los truenos un poco. Ahí está. Ok, I'm already connected. Todos se quedan calladitas. Sí, ya veo, ya veo, ya veo. ¿No puede regañar la triche? Hombre, ¿yo por qué lo voy a regañar? No, no, no. Estoy molestando. No, pero Aro no, ojalá no se vaya la electricidad, porque ahí sí ya, aunque te hubiera datos, no puedo hacer nada. Este, pero bueno, so let's see, let's see, let's see. A mí me tiendan para hablar. Se quedó frizada otra vez la triche. Ah, pues siga hablando, Tatiana. Sigamos contando. Niña Sandrita, ¿y usted va a seguir a la misma hora? Pues fíjese que esa es la idea, porque yo en el anterior la tenía de una a dos de la tarde. Ya no abrieron el tiempo, entonces ni modo, me tocó a esta hora. Yo quisiera seguir, yo no sé si a todos ustedes, yo ya mandé la documentación, pero no me han avisado nada. A mí me hablaron por teléfono la semana pasada, y me preguntaron si iba a seguir. Entonces, yo estoy pendiente, porque ni tan siquiera me han puesto de recibir a la documentación. Pero bueno, hija, aquí es decisión de ellos, ya no de uno. Pues sí, sí, yo como parte de la empresa, tengo que esperar a que me digan si sí o si no, ¿verdad? Sí, cabal, cabal. Pero sí, 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 me llaman o me dicen que continúo a esa misma hora, Carlita. Igual. Y la mayoría a la misma hora van a seguir. Solamente Tatiana. Sí, a la misma hora. A la misma hora, pero por lo menos ahorita no sé cuántos grupos hay, hasta lo que sea que nosotros somos el cuatro. Sí, yo en el grupo, en el primer grupo que estuve, solo creo que dos están aquí en este grupo, en el del primero que estuve. Ajá, igual, como dice Sandra, yo mandé la documentación el 28 y no me han notificado nada tampoco. El 29 la mandé yo y no me han dicho nada, así es que aquí solo a esperar. La teacher dice que se le fue la luz. Adiós. Ya, mamá, mamá. Pobrecita. Vaya, ya no nos vamos a despedir. Y quería la foto. Y para la foto. Sí, solo que yo estaba viendo que dicen la información que la fecha está tentativa. ¿Y cuál es la fecha supuestamente? No, si no ponen. Cuando yo me inscribí a este, Ajá, cuando yo me inscribí a este sí dieron fecha tentativa y este no, dicen que está por definirse. Ajá. Quizás porque no ha llenado el grupo. Sí, quizás. Ajá. Yo como en Speak Academy, esta es la primera vez que estoy con inglés corporativo. Entonces, no sé cómo es la metodología ni nada. Porque yo tengo una persona que conozco que tiene clases de una a dos, pero ella ya está en el más avanzado. Ahí sí hay habilitados. Y ahí me avisaron de que ya recibieron la documentación y esta tentativa también en el inicio. Pero a mí no me han avisado nada. Y la vez, en el anterior, rápido me avisaron también para este, rapidito, pero ya para el tercero ya no. Pero le avisaron cuando finalizó el primer módulo o antes que finalizar el módulo. No, no, hasta que finalizó el módulo. Ah, pues me imagino que igual a partir de mañana es de esperar, me imagino que van a avisar. Exacto, exacto. Sí, como decían que son bastantes porque hasta el jueves pasado recibieron documentación. Correcto. Y ahora me estaban enviando una de que si quería comenzar, pero con el presencial. Yo no puedo ir presencial. Ah, de verdad. Sí. That's another option. I'm sorry, I'm here. Es que, créanme que estoy viendo ahorita, no me carga ni en los datos del teléfono. Ay, my goodness. I don't know what happened. ¿Ese fue el último día, Tiche? Yeah, it's the last day, pero the thing is que, if we don't have the hour, so quedamos siempre, quedamos siempre pendientes si no se completa la sesión este día. So. La mañana. Yeah. La lluvia da problema. Yeah, and I don't know why my data is not working. Los datos no me funcionan tan bien, así que se queda desconectado esto totalmente. Tiche, ¿y no podemos alguien de nosotros compartir pantalla para seguir haciendo? No, no se puede. No, ¿verdad? Porque ya lo terminamos. Yeah, so, but the last exercise that we have is just, bueno, ahorita no estoy compartiendo pantalla, pero the last exercise is just a couple of questions, the ones that are missing, okay? So, yeah, I will let you know if we have to connect ourselves tomorrow, because I don't know. Ahorita sí se está grabando, pero si no llegamos a los 60 minutos es cuando ellos lo reponen. Hey, Samuel Davy, now you are here. Samuel Davy, lo que trajo la lluvia, right? No, no agarró el agua, dicho. Me busqué un camarón. Ni mojado se ve, ni mojado se ve y dice que le alargó el agua. Está mentiroso, Samuel. Sí, ¿verdad? Por la propia mamá no todavía. Ok, ok. Híjole, ya se va a ir la electricidad aquí. Ah, igual aquí casi está aquí. Oh, my goodness. Sí, el problema es que se me queda frizz esto. Les voy a tocar mañana. Voy a, les voy a, oh my goodness. Sí, hay bajón de energía. Vamos a ver. Sí, es que cuando es así, o sea, el internet no, por más que uno quiera aquí no carga, o sea, se está reiniciando. Ok. So, quiero ver si puedo tomarles una captura y mandarlo al grupo del WhatsApp. So, probably we can see that because the last team that I have, that's el último después que revisáramos esto de las quiz que teníamos acá del final exam. We have some cards, ok, to end the date, ok, to end the class. Let me see if I can take a picture and send it in the WhatsApp group. Ok, ok, para no compartir pantalla porque siempre se me queda ahí, frizzed. Let me see if I can take a picture right here. Ok, I sent it already in the WhatsApp group. Ok, do you see it? Ahí les mandé. This is like the last, era la última activity que tenía programada con ustedes, pero, so, no puedo compartir la pantalla porque más se me frizzed, ok. But these ones are talking cards, ok, talking cards. So, the idea is that we need to get together, ok. Pero no me voy a arriesgar a hacer los break-up rooms right now because capaz se me va y se van a quedar ahí todos desperdigados en grupos, right. So, we will do it together, ok. We will do it together. And let me see just to make sure si está grabando, ¿verdad? Si está grabando la meeting. Bueno, si no la graba, no salimos de nada. Ok, so, antes que voy a tomar unas pictures. Creo que ya estamos todos. Lemi, pongan su cámara antes que nos vayamos a quedar ahí. Hoy nos hemos peinado. Tenemos que tomarnos la foto. Janet, Janet Mejía. Ahí viene también Janet Mejía. Jennifer Lemus. Vamos a ver. Yay. Vamos a ver. Sandrita, Sandrita. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, vaya, vaya, vaya. Ya no la veía, ya no la veía. Hasta con un gran buzón estoy. Vaya, vaya, miren, aquí pongan su, digan a English para que salgan sonrientes. Ok. English. English. Let's see, one more. Pérense, one more. Quiero ver si ahí estamos todos. Una más, una más, una más, una más, una más para que quede de recuerdo. Ey, qué bonito. Nada de la t-shirt. Sí, ahí se la voy a mandar ahorita a mí. Se la voy a mandar. Cómo nos vemos de noche. Yeah. Miren, sí, de noche, pero qué bonito, qué bonito. Porque, it's a nice experience, ok. It's a nice experience. And, yeah, probably you will have another teacher later, ok. Va a tener otro maestro, otros compañeros. Pero, la experiencia, la oportunidad de nosotros, pues es única, right. So, es irrepetible. Vean qué bonitas quedaron ahí, bien sonrientes todas. Nice. Ok. So, ahí nos queda ya la fotito del recuerdo. Ok. So, como les decía, la actividad era, pues, poder hablar, ¿verdad? Hacer parejitas, grupitos, y poder hablar con esas cards que están ahí. Pero, you know, it's raining, se me está descargando el inter también a cada rato por lo mismo. But, let's do something, ok. Let's do the end of this, ok. So, tal vez algunos están, ay, qué chivo, ya, vamos a descansar de la t-shirt, ya. Pero, tal vez algunos están ahí como, ay, no, no quería. No, diga esa t-shirt. Que vaya. Uy. So. No, qué chivo. Hay una tormenta eléctrica aquí que hasta miedo me da porque estoy a lo par de la ventana. Está fuerte. Yeah, it is. Ok, ojalá no se vaya de nuevo el inter, pero, miren. I will say it in English, that will be a mix English and Spanish, ok. So, I will miss you, definitely, ok. Voy a extrañarlos a ustedes. Cada grupo es único. Cada grupo. No son el primer grupo y primeros días no. Sí, 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 la verdad, sí. Sí, qué forma de terminar, buen espectáculo. So, como les digo, cada grupo es único, ok. Cada grupo tiene algo que uno siempre lo va a recordar y de una manera yo les digo, ahí tienen mi número. No sé si necesita algo, dinero no, dinero no tengo, no me vayas. Miren, unos mil dólares ahí, teacher. No, eso sí no tengo, ok. Pero, then, if you need something about English, if you would like to, I don't know, double check. Double check something about any topic or something about processes. Escríbame, dígame. Hi, teacher, I'm full of... Junitos, ¿se acuerda? Ya estamos, you, ok, a las 9 de la noche. Hi. Nice, teacher. Oh, my goodness. Sí, no sé, nunca habías oído tantos truenos aquí, Santa. Puedo haber llovido más tarde, teacher. Sí, la verdad, ahí me falta la otra clase, a las 9. Sí. Ok. Pero ya está tronando, ya no va a llover. Sí, probable, probable, ajá, ojalá que sí, ojalá que sí, porque, ya, y a ustedes cada módulo los cambian, ya, normally yes, ok, so, nosotros ellos, cuando ya ellos han armado los grupos, ya ellos empiezan a asignar, o sea, ellos no dejan que el maestro, si digamos, siga con el mismo grupo, fuera bonito, ¿verdad? Al menos uno, dos, tres módulos, porque ya quiere ser uno del alumno, ya siente una confianza con el maestro, ¿verdad? Ya está un poco acostumbrado, pero acuérdense que hay muchos estudiantes, o sea, ellos tienen cientos, cientos de estudiantes, entonces, este, ellos lo que van viendo es acomodando los grupos que queden parejos, y este, ya cuando tienen ellos armados los grupos, ya ellos van asignando a los maestros, Entonces, es bien difícil, digamos que, casual, quizá podría existir que yo esté con ustedes en el siguiente, ¿verdad? Pero, pero no es algo que, que yo pueda decidir, ¿verdad? O sea, ahí es, son ellos, ¿verdad? Y nosotros solamente, eh, nos mandan la información, y ya nosotros, pues, nos unimos al grupo que nos han asignado. Pero, pero, lo importante acá es que usted, eh, siga adelante. Yo, lo que les puedo decir es, ah, ya se metió usted en este lío del inglés, o ya hágale frente, ¿ok? No eche, no eche para atrás y diga, ah, ya pues ya no, porque entonces, de por gusto, la desvelada aquí, de por gusto aquí, el, el esfuerzo que se ha hecho, porque una persona común y corriente, a esta hora estaría viendo la novela, qué sé yo, acostado en el sillón, qué sé yo, viendo el Facebook, una persona normal, ¿verdad? Pero ustedes son especiales, ustedes tienen el deseo de querer aprender, y eso los hace diferentes. Y ya ir en el módulo dos, estamos hablando que ya llevan dos meses, y algo, ¿verdad? En esto, haciendo este esfuerzo, este sacrificio, este, haga que valga la pena, y no se desanime. Alguien aquí puede decir, pero yo veo que otros, eh, pueden más, y yo veo que yo puedo menos. O sea, eso es así en todo, en todo tipo de, 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 de procesos. Que usted está estudiando lo que sea, o aprendiendo lo que sea, siempre va a haber alguien más habilidoso que otro. Pero eso no quiere decir que yo no puedo. Yo no sé si les he contado, pero yo estuve así en una clase, en aquel momento era presencial, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo estuve así, y yo era de los que, de último, respondía, porque no, no entendía, me costaba. Pero a mí sí me gustaba el idioma, yo creo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Alguna atención o un algo tienen con el idioma que los hace, este, querer estar acá. Así que, créanme, yo de una manera, sí se los digo, ya se metió en esto, o ya hágale frente, por no decirle otra palabra. Por no decirles otra palabra, hágale frente y, y no se desmotive. Usted no diga, ay, es que cuando la teacher le pregunta a otro, yo oigo que, que bien responde rápido y que bien bonito, y yo siento que yo me trabo y que no entiendo. Pero es parte del proceso, créanme que usted de tanto escuchar, de tanto insistirle y de tanto insistirle, va a haber un momento que usted va a entender también, y usted va a llegar a un nivel que no lo tenía antes, ¿ok? Pero para eso se necesita constancia. Como dicen por ahí, uno debe de ser terco para lo bueno, ¿ok? Hay que ser terco, ahí está uno, ahí está, va mal, pero ahí está. Entonces, llega un momento que ya uno entiende, dice, ay, eso es lo que yo no entendía antes y ahora ya lo entiendo. Entonces, eso, eso se los digo en serio, créanme, yo he pasado así como ustedes, de que yo me costaba, pero yo dije, algún día voy a poder, algún día yo lo voy a lograr. Y mira, que casi que diez años después, yo llevo como quizás, quiero ver, yo empecé con el inglés quizás como en el dos mil, dos mil seis, dos mil siete. Imagínense, ¿cuántos años? O sea, y ahí, gracias a Dios que logré, logré, este, tener una carrera, sigo ahí con algunos proyectos siempre, o sea, es bonito, es bonito. Y el inglés, para muchos, usted no diga, ay, si yo ya estoy mayor, ¿para qué? Usted, ¿quién sabe? Más adelante usted va a viajar, ¿quién sabe? Y más adelante usted puede. Se case con un gringo. Claro, pues, que esté ahí, tiene que aprender y no va a ir usted allí a hablar así. A pura sella. No, usted tiene que entender y hablar y dar a conocer, pues, que usted puede pedir una comida, comprar algo y hacerlo ahí, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, este, eso. Hay pequeñas cosas, como yo les digo, que van a marcar la diferencia, como por ejemplo, lo del teléfono. Alguien puede decir, no, eso no creo. Inténtelo, hágalo, tal vez no lo haga todos los días, va, y empiece. Entonces, el sábado, el domingo, que no está usted trabajando, ponga el teléfono en inglés, su fin de semana y haga la prueba. Va a ir aprendiendo. Después le doy permiso que lo regrese durante, durante the week, ¿ok? Dicho y dice, lo bloqueamos sin querer. No, no, no lo van a bloquear. No, así se puede, ¿ok? You can do it, ¿ok? So, cosas como estas. Ponga usted su televisor en inglés. Tal vez solo un momento, un rato, que usted tal vez va a ver una película en Netflix o en lo que sea. Pónganlo en inglés. Y usted capaz va a ver la película y quizá por lo que está viendo va a entender. Pero va a llegar un momento que su oído va a ser capaz de entender palabras, ¿ok? Puede poner incluso, los primeros días puede poner los subtítulos en inglés, ¿ok? En inglés. Ponga ahí para usted ir leyendo lo que van diciendo y ahí va a ver usted. Ey, esa palabra yo me la puedo. Esa palabra yo la conozco. Esa no, pero lo demás sí. Y así, así va a ir usted progresando. Ustedes que están en este proceso de aprendizaje deben de buscar meterse el inglés como sea, ¿ok? Con música. Si a usted le gusta la música, ponga música en inglés. Hay una infinidad de música bonita de todo género, ¿ok? En inglés para que usted ande ahí pronunciando, ¿verdad? Esos son. ¿A dónde le cambia el idioma del teléfono? Aunque nadie entienda, ¿le voy a cambiar? Sí, a mi modo. Ahí le va a costar al inicio a Samuel. Ahí le va a costar enviar un mensaje y van a decir, y este es Samuel porque nunca manda el mensaje, ¿ok? Tiene inscribiendo y nunca termina. No saben qué gran problema el que tiene. But then, but then you will do it, ¿ok? En automático. Ustedes van a agarrar su teléfono y ni se van a poner a pensar que está en inglés. O sea, ya automáticamente ustedes van a poder usar el aparato. Entonces, cosas como esas yo sí que se las recomiendo, se las recomiendo, se las recomiendo mucho. Siento que estoy gritando, pero sí que ha llovido fuerte aquí. Ahorita aquí todavía no, pero ojalá que no se vaya a reiniciar el internet suficiente con eso. Pero bien, como les digo, son, pero creo que hay alguien aquí con interferencia, pero no me dejan. Ok, so. Bien, creo que ahí estaban mencionando también ustedes lo del tiempo de espera. Yo lo que les recomiendo es, ellos eliminan el grupo de WhatsApp hasta que ya usted está en el siguiente, porque el grupo de WhatsApp también va por módulo. En el módulo 1 era un grupo, ahí en el Intermediate 2 era otro grupo. Cuando usted pasa al Intermediate 3, va a ser otro grupo de WhatsApp. Entonces, ellos cuando le mandan la información, le mandan el enlace para unirse al nuevo grupo de WhatsApp. Y hasta que ya todos, todos, todos están en el nuevo grupo, ellos mismos eliminan el grupo actual. Entonces, ustedes de momento no se salgan del grupo. Ok, hasta que ya usted haya sido incluido en el nuevo, ya, aunque usted no se salga, ellos cierran los grupos. Ok, guarden mi número, porque yo, pues no sé si voy a continuar en el siguiente módulo, ¿verdad? Pero guarden mi número. Si algún día, pues, como les digo, necesitan ayuda, algo, pues yo con todo gusto, pues, si yo les puedo ayudar, pues yo con gusto les ayudo. Y, este, ahí, espero, en realidad quisiera verlos más adelante, ahí en un módulo avanzado, en un intermedio, ya ustedes, ¿verdad? Teniendo una conversación más fluida. Algo que yo les voy a decir es, like, don't be shy, no sea penoso usted. Ok, que usted diga, ay, es que me van a ver en la cámara, ¿cómo hago la boca cuando pronuncio? No, eso es lo que uno piensa cuando uno está iniciando. Ay, es que bien feo, hay que hacerle para que salga el sonido. O sea, uno, ese es el, la pena, el miedo de pronunciar. Y uno dice, ay, que no me pregunte a mí, porque todos me van a ver ahí en la cámara. ¿Verdad? Pero, eh, no tengan ustedes esa, esa, no importa el maestro que ustedes tengan, usted participe. Y si usted ve que el maestro no le pregunta, usted aquí en la aplicación tiene la opción de levantar la mano. Usted levante la mano y usted participe, ¿verdad? A modo de que usted pierda miedo, ¿ok? Usted no le tiene que tener miedo al maestro, ni mucho menos pena a los compañeros, porque me van a mirar, porque me van a oír. Usted debe de participar. Todos ustedes, de una o de otra manera, yo los he hecho hablar aquí, aunque sea una palabra, dos palabras, pero a todos se les trata de preguntar. Hasta el que no me quiere poner la cámara, ahí trato yo de preguntarle, ¿verdad? Pero, este grupo yo siento que es bastante participativo. Yo no considero que ustedes sean penosos, o al menos conmigo, pues no, no siento que hayan sido penosos, sino que ahí a la fuerza, pero me contestaban siempre. Así que, eh, no pierdan eso, eso es algo muy bueno de este grupo. Hay otros grupos que no quieren hablar, y cuando uno les pregunta, I don't know. Y con eso resuelven, ¿verdad? I don't know, yo no sé, y me cierro que no sé, no sé, y no sé. Y ustedes, pues, en serio les digo, aunque estaban ahí con dudas, pero algo salía, algo respondían y nunca se quedan callados. Y eso es algo que hay que decírselos y para que lo sigan haciendo, ¿verdad? Este, eso les va a ayudar mucho, ¿verdad? No sé si alguien tendrá alguna duda, algún comentario que les gustaría mencionar. Mencionar, miren que son los últimos, ¿qué? Diez minutos que nos vienen quedando ya. Teacher, solo agradecerle, ¿verdad? Por la paciencia que nos ha tenido, ¿verdad? Por la dedicación que nos ha dado, ¿verdad? Yo he sentido la diferencia del primer grupo, porque en el primer grupo participábamos, pero no era la teacher la que nos preguntaba. Entonces, en este grupo ha sido diferente, ¿verdad? Porque estábamos siempre atentos porque la teacher nos va a preguntar. Entonces, eso, pero eso le genera, eso le genera a uno confianza, ¿verdad? Porque aunque uno se equivoque, pero uno aprende. Entonces, al principio uno dice, ¿cómo voy a hacer para contestar? ¿Verdad? Como, no sé si me voy a equivocar, no sé si está bien la pronunciación, pero creo que eso nos hace crecer. Y la verdad que creo que estamos agradecidos, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Bien bonita la metodología, ¿verdad? Entonces, y eso nos motiva y le agradecemos mucho, ¿verdad? Porque tiene este carisma de enseñar. Gracias, gracias. Gracias, sí. Y como les digo, ustedes, aunque su maestro no les pregunte, usted levante la mano, diga, mire, teacher, y tal cosa, ¿qué significa? O mire, maestro, what is that? I don't understand. Usted sea curioso, hay que ser curioso para lo bueno, como dicen, ¿verdad? Pero sí, gracias, Sofía. Ya, Sara, y luego Lisette. Sí, teacher, yo le quería agradecer. Realmente me he sentido muy contenta con la clase, la manera como lo da. He sentido que he aprendido en este módulo, me ha gustado su metodología, y con otros compañeros de trabajo que están en otros grupos, aunque no queramos, hacemos la comparación, y para mí ha sido un curso excelente. Yo siento que me he acoplado, me cuesta, pero trato, y le quiero agradecer muchísimo, la verdad que yo quisiera estar en el siguiente grupo con usted, porque, como dice la compañera, nos mantiene activos, nos mantiene alerta, porque usted nos pregunta, entonces, ¿quiere o no eso a nosotros? Pues, ah, no, ya sé que me va a preguntar, y tengo que responder algo, ¿no? Entonces, esa metodología es muy buena para el aprendizaje, para nosotros como alumnos. Le agradezco muchísimo. Ok, Sara, gracias. Gracias, Sara, gracias. Y yo sé, como yo les digo, quieras o no, uno aprende a conocer a la gente, y yo sé, solo verles la cara, yo acá en mi pantalla, yo veo a todos, creo que ustedes solo van viendo, a veces el cuadrito del que está hablando, pero yo aquí los veo a todos, y yo bien les veo, como, que no me pregunte a mí, que no me vaya a preguntar a mí, entonces, y es como, le voy a preguntar, ¿por qué? Porque le veo la cara que no quiere que le pregunte, para que usted se suelte y hable, porque esto del inglés, si no lo habla, le va a pasar, usted puede escribirlo, usted me puede, hay gente que llega a niveles avanzados, dice, mire, yo le leo lo que usted quiera, yo le entiendo todo lo que usted me dice, me pone un audio, yo entiendo, pero póngame a hablar y no digo ni pío, entonces, ese es el problema, porque han venido solo, oyendo, 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 y nunca hablando, entonces, aquí es de hablar, que lo voy a decir mal, tal vez sí, pero el maestro en su momento me puede decir, mire, esto se dice así, y eso ya a mí me va a quedar ahí, y ya me va dando confianza para seguir la conversación, vamos a ver a Lisette, igual teacher, agradecerle la paciencia, y sí, a mí también me hubiese gustado que siguiera con nosotros en el siguiente módulo, pero pues, ni modo, las decisiones no las toma usted, y desearle muchas bendiciones, y agradecerle también porque siempre nos recibía con una sonrisa, nunca la vi enojada, nunca la vi molesta, siempre, siempre dinámica, activa, igual, siempre nos hace participar, ¿está? No, es un ratito. No, 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 créanme que a veces uno está cansado, pero yo disfruto esto, o sea, para mí me gusta, me gusta compartir lo mucho, lo poco, pero de buena manera, que el estudiante sienta que, que está aprendiendo, no que lo están regañando, porque aquí, yo ya les he dicho, yo no vengo aquí a regañar a nadie, si usted ya tiene su patrón ahí, en el trabajo, o en la casa, qué sé yo, que lo manda, yo aquí estoy para ayudarles, para que usted se sienta tranquilo, desde el primer día les dije, relajado, no quiero gente aquí, estresado, que porque la clase, sino que tiene que ser algo bonito, pues que usted venga con ganas aquí, de venir a depelarse, si no nadie viniera, ¿verdad? Pero sí, ahí estamos, Lisset, muchas gracias, en serio, por sus palabras. Gracias. Bien, gracias, no sé si alguien más, todavía tenemos tres minutos, Sandrita, Sandrita, Agradecerle igual, agradecerle la paciencia, porque a mí sí me cuesta pronunciar, y me da pena pronunciar, pero con usted siento que he aprendido más, me cuesta, porque sí me cuesta, leerlo, tal vez como usted me explica, leerlo, no, ni escribirlo, se me hace tan fácil, pero hablarlo me cuesta, pero le agradezco mucho, muchas bendiciones, y sí, me gustaría estar con usted, en el siguiente módulo, definitivamente, sí, ojalá nos llegáramos a encontrar, nos encontráramos allá, en otro módulo, pero bueno, sigan adelante, miren, primero Dios, aquí voy a continuar yo, y ellos nos rotan, o sea, no siempre estamos con los mismos grupos, o sea, más adelante nos podemos encontrar, y ojalá que así fuera, igual, como les digo, en algún momento en la vida, uno nunca sabe, uno, hasta en el súper, en el mercado, se puede encontrar a la persona, y me hablan, van a ser ahí, en inglés le vamos a hablar, en inglés le vamos a hablar, ah, ok, so, ajá, eso espero, eso espero, vamos a ir a visitar, ajá, eso espero, ok, so, ya, así, así es, así es, este, gracias, este, Sandrita, y créanme que, aquí, yo lo veo a todos ustedes, con el deseo de, de aprender, y eso es bueno, usted sabe por qué quiere aprender, verdad, o porque le gusta, pero hay un motivo, verdad, y eso no lo pierde usted de vista, y, yo sé que lo va a lograr, yo sé que lo puede lograr, pero también hay que esforzarse, yo siempre les he dicho, usted puede tener al mejor maestro enfrente, y no aprender nada, usted puede tener al peor maestro del mundo, y aprender un montón, porque también mi deber como estudiante, es repasar, releer, hacer un extra, no quedarse solo con lo que el maestro, me está diciendo, sino que hacer un, un extra, y eso lo tienen que hacer ustedes, eso lo tienen que hacer ustedes, porque una horita aquí, si se fijan, no pasa, pero volando, si no ha terminado uno, cuando ya, me tengo que ir, right, pero usted ve ahí sus apuntes, se han ordenado, ahorita van apenas en el, beginner 2, tenga un cuadernito, y ponga ahí, beginner 3, para que usted vaya, copilando sus apuntes, y en algún momento, lo revisa todo, desde el inicio, hasta todo lo que ha anotado, para hacer un recap, usted solito, de todo lo que va, aprendiendo, y eso, cada quien, no anoten un pedazo de papel, por allá, el siguiente día, en una servilleta, el otro día, en la mano, no, así no, tiene que tener usted, algo que le vaya quedando, bien ordenadito, para que cuando usted, venga a repasar, a hacer un estudio, se le haga fácil, verdad, eso es, cosas bien básicas, que uno podría decir, ay, pero, podría ser la diferencia, podría ayudar un montón, para que, este, su, su, su conocimiento, se le vaya quedando, se le vaya quedando, y no quede ahí, como dicen, ni me acuerdo, de qué fue la clase ayer, a ver, de qué hablamos, ya, pasé de noche, no me acuerdo, no, usted tiene que tener ahí, sus apuntes, ah, esto, vimos el Kent, el Kent, que dijimos, que era para abilities, en zone, en zone, y así, usted va a ir, construyendo su, su conocimiento, ok, so, no sé si hay alguna duda, pregunta, teacher, solo una consulta, hoy que termina el curso, y nosotros, qué más podemos hacer, o sea, algo que nos pueda recomendar, como si leer en inglés, o escuchar algo, para que se nos vaya quitando, soltando más la lengua, definitivamente, miren, a veces son dos semanas, y a veces son hasta tres semanas, de vacación, o sea, en teoría, no debería de ser vacación, en teoría, usted debería de, esa misma hora, por lo menos, dedicarse a hacer algo, como que, como que hay clase, usted en esa horita, póngase, saben, no le digo, vaya a comprar un libro, que no lo va a leer, sino que, a veces, los libros, de cuentos de niños, que son poquitas palabritas, y los grandes dibujos, en inglés, ese usted lo puede leer, usted puede, todos tienen internet, o sea, usted no necesita, ir a comprar el libro, ahí están en internet, descarguen aplicaciones, hay una de un pajarito, Duolingo, aplicaciones gratis, donde usted va a empezar, desde el verbo, to be, y ahí va, y ahí va avanzando, ahí va avanzando, y ahí va hablando usted, con el pajarito, ahí, ahí ha aprendido un montón, teacher, con Duolingo, ha aprendido un montón, verdad, y es una aplicación, y usted pone, bastante divertido, y ahí le van a salir, un montón de aplicaciones, de, que usted las puede descargar, y la aplicación, le va dando tema, y si no pasa, no lo deja seguir, entonces, ahí, no le digo, mire, póngase a leer, un gran librote, que lo va a ir a comprar, no, en esa hora, que va a tener usted tiempo, y no hay clases, póngase con la aplicación, del pajarito, y ahí va a ir avanzando, cosa que, no le va a costar nada, porque usted ya tiene, el internet en su casa, entonces, cositas bien básicas, usted las puede hacer, como les digo, cambia el teléfono, en inglés, y ya va a ver, cuántas palabras, usted va a aprender, ponga de vez en cuando, la televisión, la película, en el Netflix, que usted ve, la serie, que usted la pone, porque le gusta, haga un pedacito, en inglés, a ver qué tal, cómo le va, ok, la música, todo, lo que yo les digo, a veces uno dice, este, está loco, este, pero, a mí me sirvió, yo cuando estaba aprendiendo, y nos enseñaban, vocabulary de comida, yo en mi mente, cuando yo veía la comida, yo lo decía en inglés, porque la gente va a decir, que uno está loco, pero yo me ponía a decir, cómo se llama esto, en inglés, en inglés, y así, yo solita, me ponía a decir, las cosas de las partes, de la casa, en inglés, en vez de decir, ay, me voy a ir al sofá, sofá, ok, voy a ver la televisión, a TV, right, so, la refrigeradora, refrigerator, y así, usted solito, todos los días, va a ir haciéndose, de muchas, muchas, muchas palabras, bien, so, gracias a Dios, miren, gracias a Dios, ya no se fue, el internet, logramos terminar la sesión, ok, ok, so, thank you, thank you, for everything, I really, really, appreciated, all your comments, ok, I hope that you will enjoy, your next course, ok, and if you need something, as I told you, no money, dinero no, pero if you need, hell, if you need something, ok, ahí tienen mi número, ok, ahí me escriben, que yo tarde o temprano, le voy a responder, ok, so, thank you, for everything, ok, enjoy the rest of the night, and thank you so much, for the opportunity, ok, a big pleasure for me, to be with you, ok, so, I hope to see you soon, ok, nos vemos pronto soon, a luches, ok, thank you, the same, bye bye, bye teacher, bye, gracias, gracias, bye, bye, bye teacher, bye.